¿Cómo estás? Asiento por acá. Aquí está pues este fenómeno de las letras en Estados Unidos. Oye, me contaron que la Isabela Allende está súper envidiosa de ti. Yo realmente no me preocupo y yo no pienso que otras personas deberían preocuparse de lo que otras personas están haciendo. Yo me preocupo de lo que yo estoy haciendo, mi trabajo. Y mi trabajo es escribir, y eso es lo que hago. Y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y es un trabajo bastante largo, porque esto ha ocurrido en el último año más o menos. Mi primera novela va a ser editada en Chile, se llama Tomás de Razzurri, va a salir ahora en agosto. Ah, estás también trabajando para Chile, para el mercado chileno. Por supuesto, por supuesto, porque afortunadamente puedo escribir en inglés y en castellano. Así que escribe los dos idiomas paralelamente. Claro. Y el libro por el cual te han pagado un millón de dólares no es Tomás de Razzurri. No, es un libro que se llama Counterparts, que significa contrapartes. ¿Y cómo se explica este fenómeno del millón de dólares? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame un poco esta historia que es increíble, porque hay muchos que ni siquiera te creen. ¿Ah? No, es cierto. Fue un proceso bastante largo. Yo empecé a escribir en forma seria cuando estaba en el colegio aquí en Chile, por ahí por 1985, cuando estaba terminando cuarto medio. O sea, tenías 18 años, 17 años. 17, claro. Y lo que pasó fue que tuve una clase de inglés y todas las semanas teníamos que entregar un cuento corto. Y una semana escribí tres cuentos porque escribí uno, no me gustó tanto, escribí el otro y el otro y tampoco me quedaron gustando. O sea, llevé los tres al colegio. ¿Eran clases de literatura inglesa? Claro. ¿Y eran en inglés los cuentos? Eran en inglés los cuentos. Y llegué a la clase con los tres cuentos y no sabía cuál entregar. Y un amigo, que seguirá sin nombre, me dijo, oye, te compro uno de los cuentos porque yo no hice la tarea. Y ahí empecé a escribir en forma profesional. O sea, ¿empezaste a cobrar por los cuentos? Claro, porque estaba castigado y el papá me quitó la mesada y necesitaba plata para salir. ¿Y esto se repitió varias veces o fue...? Sí, durante todo el año hasta que me pillaron. Así que eras el proveedor de cuentos del curso. Más o menos, sí. Y hasta que me pillaron. Y cuando me pillaron, saqué un uno, mamás, papás llegaron al colegio. Un desastre. Pero ahí se me ocurrió la idea de escribir en forma profesional. Pero vamos a esto puntual de ahora, este counterparts. ¿Cómo se produce este fenómeno? ¿Cómo los norteamericanos descubren a este Gonzalo Lira? Porque los gringos no van a pagar así un millón de dólares porque sí a una persona. No, lo que pasó es que yo estudié Historia y Filosofía en Estados Unidos. ¿Escudabas? Sí. Y me gradué en 1985. Y de ahí me fui a Los Ángeles porque quería meterme en el cine. Y mientras que estaba tratando de hacer eso, estaba escribiendo esta novela. ¿Y qué te financiaba toda esta historia? No, yo me financiaba. Y fue una vida bastante difícil. ¿Qué hacían Estados Unidos para poder...? Bueno, la típica historia del lavaplato, ¿eso es lo que hacían? Claro, en la universidad yo lavaplato. Eso es lo que hacían. Igual que todos los chicos. Y fue bien difícil. Y cuando me mudé a Los Ángeles, trabajaba en cualquier apega que me podía conseguir y hacía lo que podía para salir adelante. ¿Y en qué año comenzaste a escribir este libro, este contraparte? Este libro lo empecé a escribir en enero del 96. O sea... El enero pasado. Ya. Y lo terminé en agosto. Y en el intertanto había conseguido una gente muy, muy buena. Una mujer que se llama Teresa Park en Nueva York. Que tiene mi edad, recién estaba empezando como agente. Y estaba buscando clientes. Y nos venimos mucho. Y ella dijo, mira, yo te voy a vender tu libro. Ya, pues. ¿Cuánto se paga habitualmente por un libro en Estados Unidos de un principiante, de un desconocido? ¿No te molesta que te diga esto? No, no, claro. Por supuesto que no. Si yo soy desconocido. 5 mil a 10 mil dólares. 15 mil máximo. 5 mil, 10 mil dólares. O sea... O sea... Por 4 millones, 6 millones de pesos. 2 millones, claro. Claro, como máximo. Y a ti te han pagado un millón de dólares. Sí. Es como, pero ¿qué pasó con esta contraparte? Bueno, supongo que el libro fue bueno. O sea... Oye, ¿de qué trata el libro? ¿Cuál es la historia del libro? Bueno, es que si uno lo empieza a contar así, suena súper tonto. Pero se trata básicamente de un asesino a sueldo que quiere matar a una monja. Y una monja a monja. Y no ha hecho nada a la monja. Y nadie se explica por qué. ¿Un asesino a sueldo que lo contratan para matar a tipos importantes? Claro, que lo contratan para matar a, qué sé yo, primer ministro, presidente o algo así. Y lo contratan para matar a una monja. Y nadie se explica por qué. Y bueno, el libro se trata de eso. Así que no te voy a contar de qué pasa. ¿Se va a publicar en...? Sí. ¿Cuándo se publica en Estados Unidos? Se va a publicar en Estados Unidos en enero. Y de ahí se va a publicar en España, Latinoamérica, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda. Grecia, Israel y Corea del Sur. Por ahí yo diría entre abril y junio. Depende de las traducciones. ¿Un año más? Claro, más o menos. ¿Tú lo has escrito en castellano ese libro? No, no. Porque ya me mamé el libro durante un año y ya estoy hasta aquí. Así que estoy escribiendo otro proyecto ahora. ¿No te da miedo que todo esto sea espuma, que sea pompas de jabón, que sea un bluff? ¿No tienes miedo de esto? Bueno, me pagaron. Así que... ¿Ya te pagaron? No, no te pagaba la editora. Tomás, 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 Errazuri. ¿Y por qué se llama Tomás, Errazuri? Ese libro es para Chile, para nosotros. ¿Ese cuándo se publica? Eso se va a publicar en agosto. ¿Y de qué se trata esta historia? Se trata de un joven santiaguino que vaga por Santiago durante un día. Y es lo que le va pasando, y es lo que él va pensando, y es lo que va viendo. Y transcurre todo en diciembre de 1988 y habla un poco de todo. De lo que está pasando en ese momento en Chile. Claro, y también de Chile mismo y cómo es Chile. Y es una novela que me resultó, fue realmente como un relámpago. Porque lo escribí en 1990. Y lo que pasó, yo estaba en ese tiempo trabajando acá como profesor de inglés en el Instituto San Marzali. Ahí en Los Leones con el Hidro de Villaña. ¿Y qué te pasó? Y lo que pasó es que un día dije, ya, tengo que escribir una novela. Había escrito cuentos cortos y ya estaba, ya voy a escribir una novela. Ya soy grande. ¿20, 21 años? 22. 22 años. Ya soy un niño mayor, voy a escribir una novela. Y me senté, y te juro por Dios que fue como que el personaje de Tomás Arrasali se hubiese sentado detrás mío y me hubiese dictado la novela entera. Y lo escribí en dos meses. ¿Y le tomas un poco el pelo a los jóvenes paltones así? Bueno, no, yo me he fijado que es muy fácil hacer caricaturas de personas. Uno ve a un tipo de persona, ve a un Pepe Pato y dice, es Pepe Pato. Pero no le toma el peso a las personas, porque cada persona es un individuo, ¿no es cierto? Y me des el respeto a todo individuo. Tú a Tomás Arrasali lo tratas como persona, no como un personaje. No, no es una caricatura, no, es una persona de vera. Entonces trato de demostrarlo a él como él es, ¿ya? Y dejo que dé sus opiniones, ¿no es cierto? Y algunas veces estoy muy en desacuerdo con lo que él dice. Algunas veces pienso que es un idiota. Pero lo respetaste a muerte. Oye, ¿estás queriendo algún otro libro sobre Chile? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama tres letras. ¿Cómo es? La letra T, la letra K y la letra G. ¿Cómo? ¿T? Dilo tú, pues. T, K, G. Muy típico de los chilenos. Ese sí que es un libro muy ad hoc para nosotros. Claro, se trata de Chile. T, K, G. Y se trata de Chile. ¿Del Chile de hoy? El Chile no solamente de hoy, sino de siempre. La idea es tratar de rescatar lo típico de Chile durante su existencia, desde 1542 hasta hoy. Oye, ¿este millón de dólares que has ganado no te ha cambiado como persona? ¿No te sientes distinto a los 29 años millonario ya? Sí, porque ahora nunca me falta la plata. Ahora cuando voy al teatro puedo entrar. Claro. ¿Te alcanza a pagar la entrada por lo menos? Sí, de vez en cuando. Cuando ando bien así. No, no me ha cambiado mucho la vida porque, no, sí, me ha cambiado la vida en que puedo hacer lo que más me gusta hacer, ¿ya? Y eso encuentro que... ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Escribir. Porque, mira, hay personas que... Yo tengo un muy buen amigo mío, que estudió conmigo en Estados Unidos, un tipo brillante, realmente brillante, pero lo que él quería hacer es carpintero. Y es carpintero, y es feliz, y no gana tanta plata que digamos, pero él de la noche a la... de la mañana hasta la noche es carpintero, y es feliz haciéndose eso. Y yo quería ser escritor. Ahora que me pagaron esta cantidad de plata, claro... Gana más que el carpintero. Claro, muy, muy halagador, pero me permite hacer lo que más quiero. ¿Cuál es tu ambición? Al margen... ¿Tienes alguna ambición, alguna meta, algún propósito como escritor? Porque te fuiste a ir a Los Ángeles. Claro. ¿Por alguna razón? La razón que me fui a Los Ángeles fue que... Quiero afianzar mi carrera como escritor y empezar a meterme al cine. Quiero escribir y dirigir mi propio material. ¿Quieres hacer cine? Claro. ¿Quieres hacer una especie de Spielberg? Bueno, no necesariamente Spielberg, pero la idea... De poder... Lo que me pasa a mí es que cuando yo estoy escribiendo, veo como una película en la cabeza. Y voy describiendo esa película. ¿Ya? Y lo que a mí me gustaría hacer es poder hacer esa película de vera. Para que gente viera lo que yo estoy viendo en mi cabeza. Una última pregunta. Claro. ¿Quieres ser un escritor de peso o un escritor de pesos? Eso. A la larga, claro. Claro. Sin ese. Sin ese. ¿Por el momento qué eres? Un poco de los dos. ¿Ya? Porque... Ponte tu Tomás de Razzoli... Por supuesto que no me pagaron un millón de dólares, pero es un proyecto que fue muy importante para mí. Muy de adentro. Claro. Y el contraparte es... Igual. Y fue igual de importante. Yo no esperaba que me pagaran tanta plata. Cuando yo lo estaba escribiendo, yo estaba tratando de hacer el mejor libro que yo podía hacer. O sea, para ti no es un proyecto comercial. No es el bestseller que se mete en la computadora para venderlo en Estados Unidos. Encuentro que hacer esa dicotomía entre el bestseller y el libro serio no es lo más correcto. Porque hay muchos libros que nadie puede negar que son literatura de la más alta alcuna. Cien años de soledad. Pero cien años de soledad fue un bestseller. ¿Ya? Ojalá que tú escribas grandes libros, que te vaya muy bien y que te tengamos en Hollywood de pronto como gran triunfador. Gracias. Los primeros pasos los está dando con eso. Gracias Gonzalo. Qué lindo personaje, ¿eh? Gonzalo Lira. Este joven escritor. Que primero lanzará su contraparte.